Recientemente se organizó la Caminata por la Vida, apoyada por la Liga contra el Cáncer de Mama. Esta enfermedad la padecen muchas mujeres de nuestro departamento y el objetivo es prevenir esta enfermedad. Es para tomar un alerta a todas las mujeres del departamento de Sucre en la prevención del cáncer de seno, que cada día va aumentando mucho más por falta de prevención. Bueno, hoy te digo que soy ejemplo de vida. Soy una paciente constante y quiero que todas también se pongan en la lucha de esta enfermedad y salimos adelante. Son siete años de lucha y hoy estoy aquí con todos, caminando por la vida. Cuyo objetivo es seguir fortaleciendo la prevención de cáncer de mama en nuestro departamento, por lo que se unieron instituciones como el Fondo Mixto para las Artes de Sucre, la Secretaría de Salud Departamental, para apoyar a pacientes que hoy padecen esta enfermedad. Un solution para nuestra fortaleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!